¡Hola! Yo soy María Angelina Costeronado, mini-youtuber de Arroba y Yaku. Y hoy te vengo a dar unos consejos de cómo cuidarte frente a la violencia digital. 1. Cuida tus publicaciones. Antes de publicar algo, piensa en cómo te puede afectar en un futuro. 2. Cuida las apariencias. Recuerda que no todo lo que ves en internet es real. 3. Investiga siempre. Intenta conocer un poco más a la persona que sigue detrás de las redes sociales. 4. Cuida lo que envía hasta las herramientas. Más segura puede lograr ser hackeada. 5. Conoce tu herramienta y cómo se utiliza. Estos son consejos para cuidarte frente a la violencia digital. Y recuerda que yo soy de Arroba y Yaku.